Ya mostramos cuatro partidos de esta fecha número 7. Vamos por el quinto. Es el gran triunfo de Peñarol por cómo lo logra. Esto sucedió en el campeón del siglo y vamos a mostrarles todo lo que pasó en este encuentro. En el que Peñarol no lo tuvo al Cebolla Rodríguez y fue con un doble 5 de marca. Lucas Hernández, el lateral izquierdo, en este equipo mientras que Beatriz Fernández repetía la titularidad en el ataque. En Cerro, atención con este número 21, Luis Acevedo, es una de las figuras del partido. Fernando, ¿partido especial para vos? Sí, bueno, un partido donde pude jugar en este equipo. Tengo un lindo recuerdo, grandes amigos. Pero bueno, hoy vengo a enfrentarlo y a tratar de sacar un buen resultado. ¿De Peñarol qué es lo que más te preocupa? Y bueno, Peñarol viene creciendo, viene jugando bien. Nosotros también, así que va a ser un partido muy atractivo. ¿Qué le pediste al equipo antes de salir? No, que venga haciendo el trabajo que viene haciendo, que lo estamos haciendo bien. Y bueno, que disfruten esta clase de partidos. Dale. Bueno, reconocimiento de la Estación Guaya de Fútbol a Gabriel Fernández. El Toro Fernández fue el jugador del mes de agosto. Y Juan Aunchaín le entregó este premio en representación de la AUS. Repetimos. Sin el Cebolla Rodríguez, Peñarol encaraba un partido con un doble 5 de mucha marga. Mirá, estaba el Gaby Cedrés. Néstor Gabriel Cedrés, el hombre de Maldonado. Vino hasta el campeón del siglo para ver a su equipo. Y ahí estaba tomando mate viendo esta primera situación, donde Canovio arrancaba contra la derecha, metía este desborde rápido y centraba. Choque entre Lórez y el arquero Jonathan Irrazábal. Petete Correa, gran amigo y compadre, además, de Diego López. Fueron compañeros, pero aparte, Petete Correa es el padrino de uno de los hijos de Diego López. Llegaron juntos arriba las ciudades. Y expulsado. Ah, porque Diego López también, mirá. Fue un compadre por dos lados, lo explicaba Correa hoy en ano. Bueno, falta de Viatri contra Paiva. Juega bien, Paiva, ¿eh? Es buen jugador, eh? Muy bueno, pudo ser expulsado. Ahora la vamos a mostrar de este ángulo. Va ahí con la zurda, es la falta. El árbitro ve lo que pasa porque lo amonesta. O sea, marca la falta y aparte entiende que es para amonestar. Zaspe. Jugó como lateral izquierdo inicialmente. Después se va a meter como zaguero. Una pelota para el número nueve, Nicolás González. Y Ferreiro, el segundo asistente, levanta la bandera. Parece ser una jugada fina, de misma línea, ¿no? De misma línea. Pero es una jugada fina, digamos. Se equivoca el asistente en esta situación en la que González encaraba rumbo al arco. Ahí estaba Guillermo Rodríguez, encapuchado. Y Romario Apuña. Vean una de las buenas atajadas que Kevin Dawson volvió a hacer. En cada partido, Dawson tiene una o dos atajadas sensacionales. O sea, ya Cerro había tenido dos ocasiones de gol. Una que el Leinman cobra o sea inexistente. Y esta atajada de Dawson. Acá cabecea izquierdo delante de Carlos Rodríguez, que era el que lo marcaba, el número cuatro de Peñarol. Lateral. Marco lo del lateral porque van a ver cómo va a llegar el gol de Cerro. Esta es una jugada en la que Saspés entra y el arquero da un rebote, o sea, rechaza. Corto, hacia abajo. Y aparte, casi hacia el medio. No la termina tirando hasta un lateral. Estuvo cerca Cerro de encontrar el gol. Ahí lo que pasa es que tenía un jugador adelante. Claro, no le permitió embolsar y no le venía a una gran altura donde pudiera poner las manos de otra manera. Dos gestos de Diego López. También tuvimos una cámara siguiendo al entrenador. Lateral. Cerro tiene esta chance. Miren cómo anticipa la marca de Tito Formiliano. Luis Acevedo. La jugada comienza en un saque lateral. Faltó atención, concentración de algunos de los jugadores de Peñarol que estaban dentro del área. Me parece que Formiliano extraña mucho la presencia de área. Todavía no llegó a entenderse de la misma manera con su compañero actual, Carlos Rodríguez. Uno a cero. Un gol que impactaba en ese momento en el campeón del siglo. Sobre todo porque Peñarol no tenía gestación de jugadores. Tenía una enormidad en ese primer tiempo a Cebolla Rodríguez. Cómo le pica en una diagonal anticipándose. Qué bien que pone la pierna, ¿no? Cómo arquea el cuerpo para pegarle de pierna derecha, ¿no? Centro notable, definición notable. Sí, para mí es un muy buen gol. Un gran mérito de los atacantes. La forma en la que le pega. Y lo que digo siempre. Una cosa es tirar la pelota al área. Centro, punto. Otra cosa es habilitar de esta manera. El centro pase es muy bueno. Igual yo digo, Marco, el error de Peñarol es que primero la facilidad con la que dejan centrar. Nadie presiona al jugador que tira al centro. Porque aparte es un lateral, es un zaguero. El zaguero estaba ahí al lado, que es izquierdo. Es el que termina tirando al centro, pero sin que nadie lo marque. Después va a llegar esta jugada. Miren lo que hace Agumán Pereira. Era dos recuperaciones, pelotas sucias, pero él las ganaba y le permite la chance a Beatriz de patear. Otro gran partido de Guzmán Pereira. Los dos equipos eran una máquina de pasar mal la pelota y de definir mal la situación de gol. Gran partido, comparto, de Guzmán Pereira y gran partido de Klein en Cerro. Guzmán Pereira ya es líder en este equipo. El líder no es capitán porque hay otros jugadores que incluso con más historia... Hoy fue capitán. Está bien, pero digo, hoy, porque no estaba el Cebolla, pero habitualmente es Cebolla el capitán. Pero es un referente de este equipo ya. Y aparte se ha acostumbrado a jugar muchas veces cuando el equipo lo obliga, jugando solo en esa posición de recuperador de pelota. Hoy le pusieron al lado a Freitas y no tuvo un gran partido. Freitas, sin embargo, Guzmán Pereira, volvió a jugar muy bien. Entró Porras por pellejero y esta es la, creo que era la segunda jugada en la que, en el partido, en la que el Toro Fernández podía correr con la pelota. Correr unos cuantos metros. La potencia que tiene lo deja mal parado, atrás, a izquierdo, y el arquero hace una atajada notable. Tuvo que bajar muchas veces el Toro Fernández que no le llegaba a la pelota. Lórez es uno de los jugadores que comenzó contra una banda. Lórez de un lado, Canovio del otro. La verdad que Lórez no funcionó. Más allá de que se quedó hasta el cierre del partido. Puso una enorme voluntad, pero pasó muy mal la pelota. Definía. Gran arranque de Paiva. Lo deja atrás. ¿Cómo lo deja atrás? Además, a Lucas Hernández. Y no puede patear de primera ni controlar Luis Acevedo, ese número 10. La gran figura de Cerro en su visita al campeón del siglo. Paiva se salvaba. Paiva, nosotros lo hemos visto varias veces en varios partidos televisados. Es uno de los mejores volantes de este campeonato uruguayo. Bueno, hablaba Miquel Efiní con Diego López. Diego López le dijo a Fini y Fini llamó al Lolo Stoyanov. El primer cambio. ¿No le sorprendió que Peñal volviera al segundo tiempo sin cambio? Bueno, el primer tiempo, la verdad que... Un muy mal partido de Peñal. Yo pensé que en el segundo tiempo entraba de arranque Maximiliano. Yo también. Bueno, era lo que... Por Freitas, pensaba lo mismo. Por Freitas. Sí, por Freitas. Ese era el cambio. Sin embargo, el primer cambio es poner a Stoyanov y sacar a Ganovio. No lo entendí por qué salió Ganovio. En realidad pensé que ahí era más para Lores, que no acertaba. Lores termina jugando muy buenos 20 últimos minutos, pero jugando en otra función, por el medio y libre. Gran jugada otra vez de Humán Pereira, que aparte, cuando tuvo el arco enfrente, no se enloqueció con patear. Él toca de zurda para devolverla al medio. Pelota quieta. Stoyanov es el que termina centrando. Empezaba a ganar Viatri. Vean la importancia de Viatri ya en este primer gol. Y después la pelota la empuja como puede. Carlos Rodríguez. Gol de Peñarol. Uno a uno. Muchos jugadores de Cerro pidieron mano. Y la imagen va a ser clara. No pasa nada de eso. Pestejo del asistente italiano y también de Diego López, mientras lo habíamos sacado de ahí, rendido en el banco. Uno a uno y rato largo para jugar todavía. Ya hablaba Diego López con Maxi Rodríguez, el jugador que ayudó a que Peñarol entendiera cómo encarar el final del partido. Miren cómo gana Viatri ahí primero contra Zaspe. Y después Carlos Rodríguez. Creo que también ese primer cabezazo de Viatri hace como que el jugador que tenía que seguirlo. A Rodríguez pierde la referencia ya. Utilizando el criterio que utilizamos con Formiliano, la defensa de Cerro, mal. Mal. La verdad que la pelota quieta. Por eso creo que tenemos que capitalizar y hablar más de los aciertos de los atacantes. Igual, esto que vimos en esta jugada se vio en gran parte del segundo tiempo. Marcó muy mal Cerro en el juego aéreo. Algo reiterado. Buena pelota de Klein. Y miren la chance que va a tener Cerro. Y otra vez. El arquero que figura. Peñarol gana y el arquero es figura. Para mí fue el mejor jugador de Peñarol, Dabson. Con los goles que salvo, Dabson. Y otra vez aparece el mismo. Para mí Guzmán Pereira fue... Sí, yo lo vi por arriba. Por arriba Guzmán Pereira de todos. Y en Cerro, Klein. Qué pelota que mete Klein a tres dedos. Y qué bien Acevedo. Cómo la deja picar. Nunca la quiere controlar. La deja picar para patear más fuerte. Otra vez Paiva, Acevedo y falta clarísimo. De Freita que ya en el primer tiempo había merecido la amonestación. Y sobre todo por reiteración de falta. En el primer tiempo comete cuatro seguidas prácticamente. Acá corta para que el equipo no quedara mal parado. El encuentro seguía uno a uno. Muy buen arranque otra vez de Paiva de atrás. Jugada de Franco López y corta en posición de nueve. Luis Acevedo, segundo gol en el campeón del siglo. Bien de nueve. Bien de nueve. Cuarto gol en el campeonato. Sí, sí, pero además... Un poco partido de jugados y... Sí, en eclazura. Y tempranera de ganas. Bueno, diálogo entre Diego López y su ayudante. Hablando de cómo se da la jugada del gol. Pero Maxi Rodríguez ya estaba para entrar. Vean cómo es el arranque de la jugada. Estaba habilitado Franco López. Lo habilitaba Formiliano en la mitad del área. Todavía había un largo rato para que el partido terminara. Era un mazazo muy grande para Peñalol otra vez. En plena reacción. Porque Peñalol estaba como para llevárselo por delante. Más allá de la intervención de Dawson. Que Peñalol empezó ya en la primera carrera que le dieron a Fernández. En el arranque del segundo tiempo. A mostrar otra faceta en ofensiva que no había tenido en primer tiempo. Salía de la cancha Freitas. Y ahí empezaba a rearmar el equipo Maxi Rodríguez. Este cambio es importante. Saca un delantero y pone un zaguero. Línea de cinco cerrada. Con Guille Rodríguez como zaguero central. Maxi Rodríguez empezaba a jugar libre. Porque no tenía ningún volante que lo presionara. Salvo algún movimiento de Porras. Tiro de Seguiel Busquets. Hoy no repitió Busquets. Los dos primeros partidos parecían que fueron mejores que este. Porras. Cambio de frente. Y miren la pelota que pone Zaspe de primera. Esto es una jugada de goles. Aguanta Franco López. Y el arquero que cuida bien todo el arco. La bola pasa cerca. Pero si iba el arco la tocaba el arquero. Podría haberse ido al medio. Hablando de Busquets. El pibe esta semana le dijeron viene Varela. No venía nadie y se quedaba con el puesto quizás. Puede influir, ¿no? Sí. Guzmán Pereira. Incluye que Cerro tiene buenos grateros. Y que no encararon. Y que Peñuelo en el primer tiempo no dio tres pases seguidos. Guzmán Pereira recuperaba un toque hacia el medio. Falta del pichón Núñez. Ya tenía amarilla en una jugada del primer tiempo. El vampiro Torres. Digo, esto es por algo que va a suceder más adelante. Acá el árbitro interpreta que es una jugada para amonestar a Ezequiel Busquets. En esta falta. Yo creo que la falta existe. Me parece exagerada la amarilla, la verdad. Pero. El árbitro la ve así, capaz que apoyándose también en el ayudante. Yo lo veo como una falta normal, no entiendo por qué amarilla. Yo ni FAO veo. Este fin de semana levantaron un cambio con las expulsiones, con las tarjetas. Miren esta, ¿eh? Maxi Rodríguez es el que lo pone en carrera a Stoyanov. Falta del vampiro Torres, que tenía amarilla en el primer tiempo. No la protesta. Acá hay mucha gente que discute esto. Pero miren cómo Torres se olvida de Stoyanov y va contra Stoyanov. Se olvida de la pelota y va contra Stoyanov. ¿Qué falta? Es que por eso la falta y por eso es falta de amarilla. Por eso mismo. No es para Roja de Ruta, no hubo codazo, no hubo nada. No hay mucha ni por la pelota, se olvida de la pelota. Pero el doble error de Torres, no solo comete la falta, sino que venía a cerrar Guillermo Rodríguez. Si esto es amarilla, yo comparto. Beatriz jugó regalado hoy, debió ser expulsado en la primera parte. Estoy con ustedes, esto es amarilla. Yo lo que digo es que acá es donde cambia el partido. Sí, cambia porque pierde todo el orden. Claro, acá le cambia el partido a Peñarol, lo que es un problema. Pero lo que quiero aclarar es que para mí no cambia con el ingreso de Guillermo Rodríguez. No cambia cuando Cerro pasa en la línea de 5. Porque después de la línea de 5, Cerro tiene jugadas de gol. Sí, pero también perdió la marca en dos oportunidades con línea de 5. Incluso cabezazos, claro. Pero, a ver, me parece que igual, con 5 en el fondo, tuvo situaciones de poner a un gol más con contra. Esto, por ejemplo, la salida de Torres hace que entre un lateral muy joven a la izquierda en la línea de 5 y que Zaspe pase a jugar como uno de los tres centrales. Pero en esta pelota quieta el que seguía a Beatriz es el responsable. Hasta que se fue Torres. ¿Qué pelota de gol atajó Iba Sábala? Empieza ahora. Después que queda con un hombre de menos, lo atoran a Cerro. Otra vez, Beatriz, ganando, yo creo que por tercera vez. Y esta es la chance más clara que tiene Ignacio Lórez de poner el gol. Ahí viene el cambio. El que ingresa es Ronald Álvarez. Él pasa como lateral izquierdo en una línea de 5 y el que se cierra es Zaspe. Sale Busquets, último cambio de Peñarol. Darwin Núñez a la cancha, agrandar la cancha, o sea, hacerla bien amplia. Y otra chance de salida rápida de Cerro. El asistente levanta la bandera en esta. Habilitado también. Se equivoca en esta Miguel Nievas. Jugada, digamos, de cierto peligro. Maxi Rodríguez. Vean como en este comienzo de jugada, Maxi Rodríguez estaba bien en la mitad de la cancha. No se metía en el área. Pero ya empieza a darse cuenta que había que acercarse. No había mucha presión de Cerro. Todo lo que hace Maxi Rodríguez sin la pelota es muy interesante. La jugada que nace con un tiro de Lórez. Él corta el camino de la pelota y la termina dirigiendo rumbo al arco. 2-2. Y había rato todavía. Un rato, no muy largo, pero había todavía unos minutos por jugar. Ya para Peñalón el empate era meritorio porque ahí estaban faltando muy poquitos minutos. Quien quiere hacer el cierre y la verdad que no lo hace muy ágil es Guillermo Rodríguez que cuando se tira en el piso no logra pegarle a la pelota antes de que la bola traspase en su totalidad la raya. La estaba cruzando bien igual Maxi Rodríguez. Podía entrar en el otro palo. 2-2. Cerro con 10. Peñalón con 11. Y otra vez Maxi Rodríguez a hacer pensar a este equipo. De vuelta, controla. Miren cómo los jugadores de Cerro no presionaban porque ya estaban también retrocediendo a cuidar la zona defensiva. Pero Cerro se hundía dentro del área. Lórez lleva la pelota a la izquierda y el movimiento de Beatriz es muy bueno. No sigue el movimiento de Beatriz y Guillermo Rodríguez. Y el argentino hace el gol que tenía una amarilla desde el primer tiempo y acá tiene la otra. 3-2. Peñalón lo dio vuelta en dos minutos. Una gran remontada levantando un partido dificilísimo. Miren la reacción de Diego López. Patada el micrófono. Cerro se lo cobró, ¿no? Este es el momento, sí. Este es el momento clear. El momento clear es el momento que queda en la cabeza de los hinchas. No hablo de la patada, sino del gol de Beatriz. Un gol que hizo que mucha gente que estaba en la Henderson fuera casi contra el alambrado a abrazarlo de alguna manera a Beatriz. El momento en el que el hincha gritó más en el campeón del siglo. 3-2. Con poco tiempo, ahora sí. Para que Cerro pudiera buscar el empate. Es un gran cabezazo de un jugador que hasta ahora no había encontrado el gol. Además, es un cabezazo difícil, ¿no? Igual los agueros de Cerro lo miran, ¿no? No, pero el cabezazo es difícil porque es como más... Es una rosada. Es un anticipo barra. Es un anticipo barra. Toma el efecto de la pelota que lleva abajo. Todos los goles son problemas de los agueros, por favor. Javier, es un mérito enorme de cómo cabecea. Un anticipo de Beatriz. Yo no lo veo como un anticipo. El anticipo es si tenés un jugador al lado. El jugador se olvida de seguirlo. ¿Qué es Guillermo Rodríguez? Yo comparto el Celsa que habló de anticipo también. Lo que veo que es un gran gol porque es un cabezazo. Lo puede cabezar diez veces. No, y aparte se agacha, se tira en una palomita y la dirige hasta el otro palo. Le pasa que le da mucho efecto. Va muy bien. Además, va muy bien a buscar la pelota. Pero va muy bien hacia una diagonal para ir a buscar la pelota. Pero otro, vuelvo lo mismo que en el gol de Cerro. Es un centro pase muy bueno de Hernández. Que no había hecho buenos centros de esa manera. ¿Qué pasó con Porras? Algo le dijo a Stoyanov o a Lores. El aro otro estaba ahí. Lo expulsó directo a Porras. Peñarol estaba con diez. Cerro quedó con nueve. Bajó en la planta el pie arriba, ¿no? Contra la pierna de... Esta es la de Zaspe. A Porras le hace un gesto. Te vi, te vi. Una cosa así. Yo pensé primero que era con Stoyanov. Pero ahora mirándolo me deja la sensación que es con Lores. Con Lores, ¿no? Sí, con Lores. Porque aparte después habla con Stoyanov. Bueno, y así se termina. El triunfo más festejado de Peñarol en el torneo clausura. El festejo de Diego López. Peñarol ganó tres a dos. Lo remontó y sigue como puntero de este torneo clausura. Una gran actuación de Guzmán Pereira. Hice un gran trabajo a lo largo del partido. Nos pusimos en ventaja dos veces en una cancha tan difícil como esta. Y bueno, no pudimos obtener el resultado. Lo habíamos hablado de que Peñarol si iba a venir en la segunda parte. Bueno, la intención era seguir jugando igual. Pero bueno, a medida que el minuto pasaba tuvimos que pasar a una línea de cinco. Y obviamente Peñarol se nos vino arriba. Y bueno, quisimos jugar un poco más a la contra. Pero bueno, no llegamos con claridad. Aunque tuvimos una chance de Luis enseguida que no hacen el gol. Pero bueno, el equipo se brindó. Dio pelea. Orgullosos de los jugadores, la verdad. Hicieron un trabajo bárbaro. Y bueno, este es el camino más allá que no se dio el resultado. Este es el camino que quiero para el equipo. La entrega, la lucha. Y bueno, no me voy satisfecho con el resultado, pero sí con la entrega del equipo. Para vos fue tu partido más importante en Peñarol. O por lo pronto el de mayor carga emotiva y simbólica. Son pocos, pero bueno. Fue un partido lindo, importante. Y bueno, hasta vengo de la rueda de prensa. Me felicitaron. Y yo la verdad que lo mandé a los jugadores. Porque fue difícil en el primer tiempo. Por ahí estuvimos... No chances claras de gol en el primer tiempo. No tuvimos, pero teníamos el dominio. Pero nos fuimos con un gol en contra. Entonces, era difícil, una situación complicada. Y más jugando en Peñarol. Teníamos que mantener la punta. Teníamos que ganar. Y nos encontramos con un gol abajo. Que por ahí no era merecido. Pero el fútbol es esto. Después en el segundo tiempo tuvimos la chance de empatar. Y después hay una jugada también que creo que le rebotó a Carlos Rodríguez. Y se quedaron ahí solos. Un jugador de cerro la metió en medio. Y nos hicieron el gol. Y también en un momento que por ahí estábamos nosotros, por ahí mejor. Sin tener chances claras. Pero teniendo el dominio. Y bueno, otra vez a pelearla de atrás. Creo que fue un triunfo importante. Y la verdad que para felicitar a los jugadores. Porque fue difícil. Recibiendo goles en momentos claves. Y bueno, lo importante fue eso. Que tuvieron la rebeldía. Que tuvieron el corazón. Porque a veces hay partidos que los ganás jugando bien. Otros que los ganás con un gol en la hora. Otros que los ganás como hoy. Y otros que tenés el dominio total y los ganás. Entonces, son todos partidos. Son tres puntos que son muy importantes. Esto lo sabemos también. Y que dan para ya seguir trabajando. Y Peñarol soluciona un partido complicadísimo. Sin el Cebolla. Que después, el lunes se pudo haber dicho. Peñarol, bueno, se le complicó sin el Cebolla. Eso se iba a decir. Se iba a decir. Sí, sí, está claro. Es un jugador importante. Y no lo voy a decir yo. Sabemos todos. Los de Peñarol. El hincha. Los dirigentes. El cuerpo técnico. Todos sabemos. Los mismos jugadores. Sabemos lo que representa el Cebolla para nosotros. Nosotros pudimos ganar sin él. Así que se apronte. Que se apronte él. Un partido de 16 jugadas de peligro. 16. 10 a 6 a favor de Peñarol. También muchas faltas. 39 en total. 8 amarillas. 3 tarjetas rojas. Estuvo de todo este compacto con el que resumimos el partido. Vamos ya rápido a las polémicas. Que nos quedan algunos minutos para cerrar este bloque. Vamos derecho a la primera de todas. La jugada que recién marcaba Goñi. La jugada del primer tiempo de Viatri. Sí. Javier, vos pensás que esta es para Roja. Sin dudas. Sin duda. No tengo la menor duda. Yo lo veo para Marilla porque no termina de impactar de lleno. Además con el criterio que después manejó el árbitro. Por jugadas mucho más livianas que esta. Pero mucho más livianas. Salgó a Marilla. De la forma que se tira Viatri. Ahí mismo tiene que ser expulsado. Hay una salvedad ahí a favor del árbitro. Y es que estaba la pelota en disputa. Estaba en el medio de la jugada la pelota. ¿Y qué tiene que ver de la forma que se tira Viatri con la plancha? Pesa. Pesa también. ¿Pero qué tiene que ver? Lo otro que para mí pesa es que no pega de lleno en el jugador. Sí, también. Eso en el... Bueno, lo marca realmente. No, está bien. Es rosadita. De la forma que se tira Viatri. Es rosadita. Vamos a ir a la jugada del gol de Carlos Rodríguez. Hay algunas dudas. Vamos a despejarlas también con esta imagen. Una jugada en la que Rodríguez toca la pelota, la empuja como puede. Pero no parece utilizar sus brazos para dirigirla rumbo al arco. Lo que reclama... Digo esto, lo de los brazos, porque es lo que reclama Cerro. Lo que pide... Algún jugador primero pide offside. Algún jugador allá, el primero de todos creo que es Klein, que no es offside de ninguna manera. Y después tampoco es mano, ¿no? No, no, la toca allí con el... Lo que pasa es que mueve... Él hace un movimiento con el brazo. Segundo donde estaba, podía pensar... Es muy parecido a lo de García. Sí, claro. En los dos jugadores parecidas. Como hay un movimiento de brazo que es bastante lógico en los dos casos, lleva la reclama y la proteta en un fútbol donde además se proteta todo. Y vamos ahora con la expulsión. Este es otro de los puntos que Cerro se ha quejado sobre la segunda. Vuelvo a marcar lo mismo. Darwin Torres tenía amarilla del primer tiempo. No lo expulsa de manera directa acá. Es un gran pase de Maxi Rodríguez. Vean cómo Darwin Torres se olvida de la pelota y lo relojea al jugador estudiano, que ya le iba a pasar en velocidad, y le tira el cuerpo definitivamente para tocarlo. A mí me parece que está bien sacada la amarilla. Por lo tanto, bien del que está la expulsión. Pero si esto es amarilla, que está bien que sea amarilla, lo de Beatriz arroja directa. Son jugadas distintas y el reglamento de la ampara de manera diferente. No, si serán... Naturalmente hay jugadas distintas. No, pero digo por el reglamento. Beatriz se tira con todo, no digo que a lastimar, pero sí a riesgo de la integridad física del contrario. Así se tira Beatriz. Acá es una jugada distinta, pero si eso fue amarilla, esto es una jugada que está parada en un reglamento que te dice que lo que vas a cortar, sin preocuparte más por la pelota, y vas directamente... Yo lo que estoy notando con el reglamento, pelota en disputa, que las agresiones, estamos de perdona vidas con las agresiones. La de Beatriz es una acción temeraria. Y con los intentos de agresiones, y con los intentos de agresiones. Las acciones desproporcionadas, temerarias, a riesgo del físico rival. A riesgo del físico. Estará la pelota en juego que marca el reglamento, toma Canudo. Mientras vamos a escuchar los compañeros, vamos con el análisis de cada uno de los goles, que tenemos también un trabajo sobre cada uno de estos cinco goles que tuvimos en el partido, así empezamos a charlar sobre eso, sobre este triunfo. Acá vamos con el primero. Esta es la jugada donde Acevedo, miren cómo el centro es cómodo, de izquierdo, y Acevedo, acá sí, yo entiendo, por lo menos que lo anticipa. Lo quiere seguir Formigliano y lo anticipa Acevedo. Este es el gol de Rodríguez. El cabezazo de Beatriz muy importante también. Izquierdo es el que parecería estar más cerca de Rodríguez, lo sigue, con la vista nada más. Yo creo que el primer toque desarticula los movimientos de la defensa. Miren a Paiva en esta. Peñarol bien parado en esta, por lo menos para defender. Y Paiva, que es el que lleva la pelota, va a aprovechar un toque como para que la jugada se transforme en peligrosa ahí. Va a aparecer Franco López, el que pone la pelota de vuelta en el área chica, corta muy bien a Acevedo. Hay un futbolista que no cierra de Peñarol. Hay un futbolista que no va a cerrar. Yo lo que veo es que Acevedo hizo los dos goles como un neto número nueve. Esta es la jugada de Maxi Rodríguez. Que también corre sin la pelota para ponerse en un lugar donde después la bola va tras el tiro de Nacho Lórez. Y esta es la de él final. Cerro con cinco atrás, tres en el medio. Nadie presiona sobre el jugador que va a centrar. Otra vez, libre Lucas Hernández. Y van a ver el movimiento de Beatriz. Primero lo está tomando Guillermo Rodríguez hasta que lo pierde. Y llega totalmente solo para la cabeza. Técnicamente es muy bueno el cabezazo, pero también hay una desatención por parte de Cerro. Los quiero escuchar primero con lo que les pareció Peñarol hoy. Yo creo que Peñarol tuvo la fortuna. El otro día, por ejemplo, aprovechó el error de Valdés cometiendo el penal. Y hoy aprovecha también que queda con un hombre de más. Porque a partir de ese momento Peñarol gana el partido. ¿Qué es lo importante para Peñarol? Lo más importante fue el resultado. Peñarol no jugó bien. El resultado. Y lo otro es la reacción anímica. Lo dijo el propio técnico. Hay partidos que se ganan jugando bien el fútbol, otros que se ganan. Hoy fue una reacción anímica en un momento favorable provocado porque el otro equipo queda con un jugador de menos. El fútbol de nuestra liga lo que nos permite es ver momentos electrizantes. Momentos de una temperatura elevada. Y la verdad que hubo media hora hoy del segundo tiempo que fue espectacular en cuanto a lo emotivo. En el fútbol que a mí me gusta, que algunos comparten, que otros no. Lo de Guzmán Pereira reconozco. Lo de Dabson tuvo atajadas muy importantes. Muy bien. Lo que a mí me gusta. Media hora de Paiva. Para mí muy interesante lo de Paiva. Desnivelante por su momento. Y para mí el partido cambia radicalmente con el ingreso de Maxi Rodríguez. Con más panorama y además potencia más a Beatriz. O sea, el ingreso de Maxi Rodríguez le permite a Beatriz potenciarse mucho más. Hoy no estuvo, tuvo que bajar muchos metros Gabriel Fernández porque la pelota no le llegaba. Estuvo medio perdido. Y yo creo que en Paiva y Maxi Rodríguez para mí están los mejores exponentes futbolísticos del partido. Vamos antes de la pausa. Para mí la principal virtud hoy de Peñarol es poder sobrellevar un partido sin el Cebolla Rodríguez. Con todo lo que significa. ¿Cuántas veces dijimos acá? Le faltó el Cebolla Rodríguez, no anduvo. El Cebolla Rodríguez es clave en Peñarol. Sin embargo hoy, bien, mal, regular, lo pudo sobrellevar. Y además, este resultado y la forma de obtener el triunfo son de esos partidos que mueven, que sacuden, que pueden marcar un antes y un después dentro de un campeonato. Y yo creo que eso le puede pasar a Peñarol a partir de esta victoria ante el Cerro. Sí, para mí es eso, ¿no? En el complemento, para mí hay dos tiempos. En el primer tiempo donde Peñarol extraña una enormidad, Cebolla Rodríguez no genera, no anda, no juega. Cuando entra Maxi Villano Rodríguez lo dota de un fútbol que Peñarol no tenía. Y antes de la expulsión ya Peñarol hacía méritos. Y había llegado al empate en principio uno a uno, después Cerro, al que yo rescato. Tiene un sistema, tiene un esquema, llega, lastima, tiene buenos jugadores en mitad de cancha hacia arriba, te propone. Lo hizo precioso el partido en los minutos finales, precioso por los motivos, ¿no? Por la gana de cada uno, pero además porque tenían argumentos. En un momento determinado, cuando la tapada da eso, y en algún tiro cruzado, Cerro puede llegar al tercer gol. Y también Peñarol, antes, antes de ponerse dos a dos, ya hacía méritos para el empate. Lo otro, los minutos finales de Lórez jugando con panorama de cancha abierto. Yo no digo que me encantó lo de Lórez, pero lo puede ubicar en algún partido a Lórez de manera distinta a tirarlo tan pegado a la gana. Nos vamos a ir a una pausa, tenemos que hacer una tanda, tenemos más partidos para mostrar en pasión. Y aparte vamos a hacer el sorteo de las dos camisetas que hoy estamos regalando. Espérenos.